Soy atleta olímpico de pesca sobre césped ¿Pero de qué se trata la disciplina Diego? ¿Qué es lo que pescás? Pescamos lombrices ¿Y qué usas de carnada para pescar? Peces Yo aprendí con Diego Caña, el jugador de fútbol que eres técnico Algunos jugadores como Neymar que siempre están en el pasto tirado ¿Y qué haces con las lombrices que agarrás? ¿Cuál es el negocio ahí? Las usamos para carnada ¿Para pescar qué? Peces ¿Para qué? Y para usarlo para pescar lombrices Es el ciclo natural de la vida, ¿viste? Círculo vicioso Lo importante es que los peces estén vivos, ¿no? Para agarrar a los lombrices Porque si el pez está muerto, el lombriz se escapa Entonces el pez la agarra cuando está vivo, en esos 3 segundos que vive de afuera del agua Cásala al lombriz, uno tiene que ir corriendo, agarrar al pez, abrirlo, romperlo todo y sacar al lombriz ¿Y no te conviene más hacer un pozo y agarrar al lombriz con la mano? Yo quiero medalla de oro ¿En una hora cuántas lombrices saca? Y un buen día, lombriz media ¿Cuántos pescados tenés que usar? 70 ¿Se puede pescar en otra superficie? Hay polvo de ladrillo, es muy rápido el pique ahí ¿Quién es el pionero de la pesca sobre césped? Mi abuelo arrancó esto ¿Alguna frase de tu abuelo que te haya quedado marcada? Hay que laburar, no seas hijo de remil puta ¿Sobre la disciplina alguna cosa? Ah, no, nada, no, porque era mudo ¿Cómo te dijo lo de hay que laburar? Me mandó un telegrama No, no tenía relación con mi abuelo Murió hace un montón ¿Haciendo qué? Tascando ¿Tascando qué? Lombrices ¿Se puede vivir de esto? No ¿Encontraste tu lugar en el mundo? Sí, yo me siento como pez sobre césped